Bien, les cuento por qué grabo este video, cosa que me disgusta un poco porque mi tiempo de la televisión ya pasó, pero me había obligado a comentar algo que me parece interesante. Redactando una crónica para mi sitio web, Chaco 4.0, les recomiendo que lo visiten si tienen tiempo y ganas, encuentro que hay una comunidad de unos 35 pobladores del distrito de Lima, en el departamento de San Pedro, que se dedicaron desde noviembre pasado a dos rubros, uno soja y el otro el abaticú, que le llamaron en su momento de aguinaldo, es decir, ellos iban a hacer su aguinaldo con ese cultivo de abaticú, que les salió muy bien, muy bien, realmente bien. Ahora acaban de levantar una cosecha de soja en unas 230 hectáreas, más o menos, 4.200 kilos por hectárea, y si ustedes sacan la cuenta, llevan el precio de la soja en Chicago, por ejemplo, y el que se paga acá, porque una cosa es lo que se paga en Chicago y otra cosa es lo que se paga en la copia de la soja acá. Pónganle 400 dólares, 420 dólares la tonelada, muy por debajo de los 520 que se estaba pagando hoy en Chicago. Pero hay que tener en cuenta que entre Lima, San Pedro y los mercados de ultramar, hay muchos miles de kilómetros de distancia, mucho fleche, mucho seguro, y bueno, pónganle ustedes un promedio de 400 dólares. ¿Saben cuánto van a percibir esas 35 familias? Más o menos unos 2.200 millones de guaraníes, solamente en soja. 35 agricultores. Y me propuse averiguar una cosa, me van a dar el dato seguramente hoy o mañana. ¿Saben cuántos de esos productores tienen título de propiedad sobre su tierra? Ninguno. ¿Están ocupando esas tierras desde hace años? Porque el INDER, uno de los organismos más podridos de la organización de la República, totalmente perforado por la corrupción y sobre todo la ineficiencia, son incapaces de organizar la titularidad de los lotes de gente como esta que labura. Trabaja y no se pregunta, a ver cuándo me van a dar el título. Llevan ya cuántas cosechas, unas cuantas cosechas de ensuaver. Esta es la última. Entre soja y maíz, yo supongo que han de estar levantando más o menos parte baja unos 3.000 millones de guaraníes de ingresos brutos. Después vienen los costos y demás y los impuestos y todo lo que quieran. Pero eso es lo que facturan estas 35 propiedades. 35 familias paraguayas que trabajan sobre pequeños lotes. Entonces yo me pregunto, ¿toda esa gente que hace todo este escándalo de invadir propiedades porque la tierra y qué sé yo? Se preguntaron si me pongo a trabajar antes en esos lotes y después vemos y arreglamos el tema de la propiedad. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, esta gente decidió no esperar a que les den los títulos de propiedad. Se pusieron a trabajar y ahí está el resultado. Tanto, están produciendo tanto, que la soja que en esta temporada les está produciendo 4.000, 4.200 kilómetros por hectárea. La maquinaria que tienen ya no les da porque son máquinas viejas que consiguieron prestadas, se las alquilaron, después las fueron comprando. Bueno, pero son máquinas del daño del pedo, perdón el término. Y ellos se dan cuenta que de la maquinaria nueva que puedan conseguir depende también del rendimiento porque muchas hojas se caen al piso si no se las recoge con maquinaria apropiada. Entonces ahora están pidiendo créditos al crédito agrícola de habilitación que les ayude a comprar. Y ya pusieron un fondo de 15.000 dólares de su propio bolsillo. Esa gente no espera que los políticos le den una solución. Salen a buscar su propia solución y miren el resultado. Vean, yo no les puedo poner acá todos los datos, pero si ustedes ven www.chaco40.com van a ver la crónica y los videos de cómo esta gente está saliendo adelante sin esperar que esa porquería llamada INDER les den el título definitivo. Si van a esperar el título definitivo de propiedad, ¿saben qué? Se van a morir de hambre. Decidieron no hacerlo, decidieron trabajar, salir adelante, producir y forjarse un futuro para ellos y para sus hijos. Hasta pronto.